...de la comisión de la medalla Belisario Domínguez hasta por 10 minutos. Decía Manuel Gómez Morín, que armas más poderosas que las ideas, ni tenemos otras, ni las hay mejores. Con su venia, Senado Presidente, compañeras senadoras, compañeros senadores, me encuentro ante ustedes para poner a su consideración el dictamen para otorgar la medalla de honor Belisario Domínguez del Senado de la República en su edición 2013. Esta medalla desde 1954, sin lugar a dudas, es la máxima condecoración otorgada por el Senado y sin temor a equivocarme en los hechos, es la máxima distinción entregada por el Estado mexicano a las ciudadanas y ciudadanos que se han distinguido por su ciencia o su virtud en grado inminente como servidores de nuestra patria o de la humanidad. Es responsabilidad de la comisión de la medalla Belisario Domínguez, comisión que me honro en presidir, expedir la convocatoria y posteriormente realizar un análisis exhaustivo de las propuestas para elaborar un dictamen y designar al golar donado. Por ello, los señores senadores integrantes de esta comisión, mis compañeros el senador Zoé Robledo y el senador Roberto Gil, así como el de la voz, llevamos a cabo un riguroso proceso de análisis en el cual se tomaron en consideración los logros alcanzados por cada uno de los aspirantes al galardón, así como las acciones realizadas dentro de su especialidad. Es un honor estar trabajando con los senadores Robledo y Gil Suarte en tal loable tarea, por lo cual es muy satisfactorio constatar que todas las propuestas se han referido a muy destacadas mexicanas y mexicanos cuyas obras y vidas profesionales han trascendido sus respectivos campos de actividad. Todos ellos son representantes dignos de sus aportaciones e insignes ciudadanas y ciudadanos comprometidos con nuestra patria, por lo cual son merecedores de un amplio reconocimiento. Las propuestas recibidas incluyeron a mujeres y hombres de amplias cualidades en distintos campos del saber humano. En este año 2013, el de Belisario Domínguez de la Libertad y la República y en el cual recordamos el centenario del artero asesinato del senador Domínguez, y el 150 aniversario de su nacimiento, la entrega de la medalla debe continuar enalteciendo y recordando a aquellos espíritus que, guiados por los valores de libertad, justicia y democracia, y en estricto apego a la ley, han contribuido a enaltecer a la humanidad y a la patria toda. Quienes suscribimos este dictamen buscamos el reconocimiento incuestionable, legítimo y oportuno del galardonado. Por ello, y después de intensas deliberaciones, se llegó al consenso necesario para afirmar que el galardonado de este año reúne los valores humanos y sociales necesarios que a través de su labor y aportaciones a la cultura, a la política y al fortalecimiento de la patria, han influido en la construcción del México moderno. Esta comisión ha llegado a un acuerdo en unanimidad y hemos decidido otorgarle la medalla a Belisario Domínguez en su edición 2013 post-mortem al ciudadano Manuel Gómez Morín y ponemos a la consideración de este pleno como un justo reconocimiento del Senado de la República su trayectoria como mexicano humanista, creador de instituciones, impulsor de valores supremos de justicia, libertad y democracia. Amigas y amigos senadores, don Manuel Gómez Morín nació en 1897 encajonado entre los quebrantos de la Sierra Tarahumara en una barranca urdida por el río Batopilas. Vivió y estudió durante el caos de la Revolución Mexicana, desconcierto del cual nació un nuevo México, vorágine que propagó una nueva idea de país e inició con un nuevo valor en la inteligencia de la vida. Formó parte de la generación de 1915, agrupación que llegaría a conocerse como los Siete Sabios, un grupo de individuos vinculados con la divulgación y difusión de la cultura, pero también grandes hombres unidos en la acción por la construcción de un país mejor desde múltiples trincheras. Por eso cuando Manuel Gómez Morín escribe sobre 1915, apunta con optimista estupor nos dimos cuenta de insospechadas verdades. Existía México, México como país con capacidades, con aspiración, con vida, con problemas propios. En estas palabras se refleja un hombre movido por el amor a su país, un hombre cuya herramienta fundamental para transformar su realidad era la lucha permanente, con inteligencia y valor, a favor de un México más plural. Gómez Morín se empeñó en lograr un trabajo prolijo, uno que tradujera la propuesta en acción, una lucha por impulsar iniciativas que trascendieran su tiempo. Fomentó la creación de sociedades cooperativas entre agricultores, obras de pequeña irrigación, el juicio de amparo y una ley general de planeación, ambas para el campo. Según Consigo Villegas, Gómez Morín logró sacudir la patria política tan característica del mexicano desde la sociedad civil. Nunca fue legislador, pero se preocupó por transformar al país hasta volverse un legislador ciudadano. Don Manuel Gómez Morín convocó a los mexicanos a trabajar sin temores y complejos en la proyección de una idea de la patria, de una mejor realidad del país. Fue un hombre que vivió la pluralidad del México de su época, un mexicano con raigambre maderista y vasconsolista, un luchador formidable en pro de la democracia. Para él, el voto era el camino adecuado para lograr la madurez política necesaria de nuestro país. Al igual que Vasconcelos, el ideario de Gómez Morín no era adverso a la revolución. Los dos eran y se sentían protagonistas centrales de esta. Buscaban cambiar de fondo su realidad mediante una lucha constante a través de una construcción permanente. Don Manuel Gómez Morín es en mayor o menor medida pieza fundamental en la creación y consolidación de instituciones en nuestro país. El Banco de México, la Escuela Bancar y Comercial Nacional Financiera, el Banco Nacional de Obras y Servicios, el Banco Nacional de Crédito Agrícola, el Fondo de Cultura Económica, leyes e instituciones de crédito, la Universidad Nacional Autónoma de México y el Partido Acción Nacional. Gómez Morín luchó por lograr un país libre y democrático, uno apegado a la ley y a las instituciones. Fundador de una tradición política y defensor de la concordia que, como decía él, es un espacio en donde la diferencia de inteligencias persiste, pero no la disociación de los corazones. Fue un mexicano que le dio la oportunidad a nuevas generaciones, a nuevos métodos y a nuevas vocaciones que habrán de continuar con su legado. Don Manuel Gómez Morín estaba convencido de la vocación democrática del pueblo, pero ese pueblo debía despertar a sus deberes ciudadanos para vertebrar a la nación y generar desde la base al Estado. Mover las almas, como él mismo decía, no es tarea de un día, sino de un convencimiento y vocación permanente. Lo cito, que no hay ilusos para que no existan desilusionados. Para Manuel Gómez Morín solo un objetivo ha de guiarnos por encima de los intereses individuales el de acertar en la definición de lo que será mejor para México. Y en esta coyuntura el mensaje sigue vigente pues toca a cada uno de los mexicanos hacer lo que nos corresponde para construir y transformar al México de hoy al México del mañana. Un México de libertad, de igualdad y de justicia. Mientras que para Belisario Domínguez como recordaba Carlos Fuentes la palabra y la acción caminaban de la mano en días de sol y en noches turbias para don Manuel la creación y fortalecimiento de instituciones iban a la par de un mejor México. Así, el Senado de la República busca con la entrega de esta medalla post-morte a don Manuel Gómez Morín que sus ideales permanezcan vigentes en la búsqueda de un mejor país. Formó parte de la generación de Antonio Caso Vicente Lombardo Toledano Antonio Castro Leal Jesús Moreno Vaca Teófilo Olea Alberto Vázquez del Mercado hombres que se supieron y quisieron ser generación incluso en sus diferencias eran una colectividad de opciones culturales y políticas a veces contradictorias pero generación una que se atrevió a asimilar recuperar y reharmonizar sus diferencias para fundar las instituciones del México actual. Manuel Gómez Morín murió en 1972 lo recordamos hoy como un hombre elemental e ineludible para el país parte de una generación indispensable para el México actual concluyo amigas y amigos senadores pues como dice y escribió Enrique Krause honrar a esta generación es entender que sin el concurso de esos hombres y de las instituciones que fundaron el México de hoy no sería lo que es hoy o habría llegado ahí bastante más tarde enhorabuena y muchas gracias